Hermanos y hermanas, nos encontramos aquí reunidos en presencia del Santísimo Sacramento ante el altar, donde reside el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea ahora y siempre. Vamos a vivir este momento de gracia y sobre todo, un momento para expresar nuestra profunda gratitud a Dios, que nos ama incondicionalmente. Vamos a cerrar nuestros ojos y respirar profundo. Siente ese aire llenando tus pulmones, como ese aire que creó Dios cuando creó el mundo y todas las cosas bellas y maravillosas como Tú, como todo lo que creó para bendición Tuya. Siente tu corazón latir, que cada latido es un eco del amor de Dios por Ti. Aquí en este espacio sagrado, estamos llamados a reconocer y agradecer todos los dones que Dios nos ha dado. Vamos a tomarnos un momento para agradecer, cada momento, cada bendición que Dios nos ha dado desde que nacimos. Hoy hay mucho que agradecer. El estar hoy aquí reunidos, gracias Dios. Por alimentar nuestra fe, gracias Dios. Hermanos y hermanas, vamos a agradecer a Dios estos momentos. Dile gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siente con el alma. Oh mi Dios, vengo a ti a decirte que lo siento. Oh mi Dios, estoy aquí para pedir perdón en la tierra y en el cielo. Oh mi Dios, mi gran amor. Oh mi Dios, te amo y te doy gracias. Te amo y te doy gracias. Te amo y te doy gracias. Oh mi Dios, vengo a ti. Mi gran amor, dilo con el corazón. Te amo y te doy gracias. 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 Porque hoy libre eres. Porque hoy libre soy. Amadísimo Dios, Dios, tú que eres el creador del universo y el autor de la vida, nos postramos ante ti en este sagrado momento para expresarte nuestro más profundo agradecimiento. Señor, gracias por este día. Gracias por cada día. Cada amanecer es una carta de amor de ti para cada uno de tus hijos e hijas. Recordándonos que tenemos una nueva oportunidad para amar, para cambiar y para crecer. Gracias, Padre Celestial, por la vida misma, por cada respiro que tomamos, por cada latido de nuestro corazón. Estos son los ritmos de tu amor, los ritmos de tu gracia que nos envuelven día tras día. Señor Jesús, gracias por el don de la Eucaristía, donde te ofreces a nosotros como pan de vida y copa de salvación. Gracias por hacer de esta simple mesa de altar un banquete celestial, donde nuestra alma se nutre y nuestra fe se alimenta y se fortalece. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro consolador, nuestro guía, la fuente de vida constante de nuestra inspiración y fuerza. porque en los momentos de duda y desesperación, es ese aliento suave y tranquilizador el que nos lleva de regreso a la paz y al amor de Dios. gracias Señor por nuestras familias, por nuestros amigos y por aquellas almas que cruzan nuestro camino para enseñarnos algo sobre tu amor y tu misericordia. gracias por aquellos que nos han hecho bien y por aquellos que nos han desafiado porque a través de ambos aprendemos más acerca de quienes estamos llamados a ser contigo. vamos a decirle a una voz, Dios te amo y gracias escríbelo, siéntelo que en este momento todos los que estamos aquí reunidos le digamos Dios Padre te amo y gracias oh mi Dios vengo a ti a decirte que lo siento oh mi Dios estoy aquí para pedir perdón en la tierra y en el cielo oh mi Dios mi gran amor te amo te amo y te doy gracias te amo y te doy gracias te amo y te doy gracias porque hoy libre soy y te doy gracias y te doy gracias Vive este encuentro aquí con Dios. Padre celestial, con lágrimas de gratitud de nuestros ojos y con nuestros corazones llenos de amor nos rendimos ante ti. Ya no somos aquella persona que dudó, ya no somos aquella persona que tuvo miedo, ya no somos aquella persona que dejó de creer en ti y en nosotros mismos. Hoy tú nos has renovado, Dios Padre, y te hemos reconocido en nosotros mismos, porque somos imagen y semejanza tuya. Dios Padre, te amamos y te damos gracias. Aquí estamos para ofrecerte todo lo que somos y todo lo que tenemos. Todo es tuyo, Dios Padre. Te amamos y te damos gracias desde lo más profundo de nuestro ser. Vamos a decirle una vez más que lo sentimos por las veces que hemos fallado. Vamos a pedirle perdón por las veces que lo hemos ofendido y que también hemos quebrantado nuestro ser. Por dudas y miedos y heridas. Vamos a decirle cuánto lo amamos y a decirle gracias. Oh mi Dios, vengo a ti a decirte que lo siento. Oh mi Dios, estoy aquí para pedir perdón en la tierra y en el cielo. Porque todo lo que ates aquí también se desata en la tierra y todo lo que desatas aquí también se desata en el cielo. Hoy libérate de toda culpa, de todo miedo. Oh mi Dios, mi gran amor, te amo y te doy gracias. Te amo y te doy gracias porque hoy libre soy, libre eres. Hoy eres feliz. Gracias, Padre. Oh mi Dios, vengo a ti a decirte que lo siento. Oh mi Dios, estoy aquí para pedir perdón en la tierra y en el cielo. Oh mi Dios, mi gran amor, te amo y te doy gracias. Te amo y te doy gracias porque hoy libre soy. Te amo y te doy gracias porque hoy libre soy. Hermanos y hermanas, que este momento de gratitud renueve tu espíritu, fortaleza, 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 fortaleza tu fe y te acerque más al corazón de Dios. Siente la alegría y la paz que viene cuando nos sentimos amados porque sabemos que Dios. Porque sabemos que Dios, que merece toda nuestra gratitud vive en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.